¡Voy a intentar jugar a la balanza humana! ¡Me voy! Esto es algo... No, vos te... Andá, pero estate cerca. Porque podés ser usado. No podés decir tu peso. ¿Comiste el fin de semana? No, no solo comí el fin de semana. Comí hace un ratito. Y... ¿Almorzaste hace un rato? O sea... Sí, almorzaste hace un rato. Bueno, gente, ténganlo en cuenta. Porque esto es así. Vamos a tener que llegar a un pesaje... No me extrañes, trata. No, no. Mándanos un peso al taxi. En día nos vemos. Bueno, muy bien. Los chicos van a tener que llegar a un pesaje específico. Obviamente, el que esté más cerca va a ser el ganador, jefe. Sí. Estoy muy demandante en el día de hoy. ¿Con qué equipo arrancamos? Vamos a arrancar con el equipo verde. Con el equipo verde, entonces. A ver, voy a llamar a alguien del equipo verde, que va a ser el indicado en ir sumando a la gente. A ver, tenemos a Vicu, a Bianca e Ivo. Oye, Ivo, ya terminó. Te podés sacar si querés, ¿eh? ¿No me queda lindo? Te pareces a Aladín. ¿Cómo Aladín? Bueno, no, pero ahí me copa más. Está bueno que esto te combina con el equipo verde. Bien el médico, bien el quinesiólogo. Tomá, te lo paso. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar. Entonces, tenemos ellos tres que van a ser los indicados en ir sumando a la gente. Pueden elegir a cualquier persona que esté en el estudio. Llámese producción, llámese equipo rojo, llámese Tito, llámese pollo, llámese EGATO, llámese SHOW, llámese cámaras, asistentes, tribuna, de todo. Pueden elegir a cualquier persona menos a los del equipo porque ustedes ya deben saber los pesos, ¿ok? Jefe. Dígame. ¿Cuál es el pesaje al que los chicos van a tener que llegar? El objetivo es 412 kilogramos. 412 kilogramos. ¿Con qué arrancamos? Un poquito arrancamos con Dani. Dani, perdón, ¿podemos pasarle un mic a los chicos como para que sea más prolijo? Dani, 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 te invito a... A la balanza. La balanza, obviamente el pesaje está tapado para que los chicos no vean nada. Yo te digo, estar pesando unos 90 kilogramos. No me digas. ¿Mucho? No, bueno, no sé, no tengo idea, no tengo idea. Bueno, para Dani, entonces, 412 es lo que tiene que llegar. ¿Con quién más seguimos? Michelle. Michelle. ¿Todo bien, Michelle? Arriba. ¿Todo bien? Todo cierto, ¿y tú? Puedes decir, hola a todos, bienvenidos a combate. Y ahí, galerinha, bienvenidos a combate. Y ahí, galerinha, bienvenidos a combate. En cada día, bienvenidos a combate. Y, o sea, algo más en portugués, por ejemplo, Yo quiero que gane el equipo rojo y voy a defender a full la camiseta. Yo quiero que la equipo roja sea campe... Vermelha, desculpa. Sea campeón y vamos para encima. Vamos para encima. Para encima. ¿Qué qué? ¿Qué feira es hoy? ¿Qué feira es hoy? ¿Qué te lo estoy diciendo? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué feira es hoy? Ah, hoy es segunda-feira. Segunda-feira. ¿Qué feira? ¿Llamamos? Es solo poner como domingo, hay segunda, sería como el segundo día de la semana. Segunda-feira. Ah, no es que lunes, martes, miércoles, es el segundo día de la semana. El martes es el tercer día de la semana. Y así. Quierta-feira, terza-feira. Cuarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. ¡Qué bien! Estás afuera, estás afuera. Seguimos. Genial, genial, Michelle. Me encanta, me encanta, Michelle. Bueno, tenemos acá hasta dos grandotes. Y le pido disculpe a los participantes que están arriba de la balanza. Sí. Argentinos y brasileros que no se muevan tanto, por favor. A todas, o sea, esto es una balanza internacional, ¿no? Vendría a ser una balanza internacional. Una balancilla. No, es internacional porque hay gente de todos los países acá arriba, ¿entendés? Pero no se muevan tanto porque se puede descalibrar. Exactamente. Bueno, hablando justamente de descalibrar, ustedes desde casa lo están viendo el peso, pero yo no. O sea, acá no lo estamos viendo y todos los monitores están apagados. Es lógico, pero está bueno aclararlo. Claro que sí. Ahí lo estamos viendo. Muy bien. Ahora, si me ve, estoy acá, como de espalda. O sea, no lo veo, no lo veo, pero me piden que lo explique de vuelta, que lo explique varias veces. Muy bien, vamos a seguir. ¿Con quién? Vamos. Coco. Coco, Coco. Coco, otro grandote, otro grandote. A Coco, no sé en qué idioma habla Coco, me parece jeringoso, algo raro Coco. Coco, ¿estás todo bien? Todo muy bien. ¿Estás contento de estar acá? Feliz. ¿Repercusiones tuviste? Sí. ¿En la calle, en el bondio, no sé cómo te moves? Normal, todavía no te regalaron nada. Todavía nada, no es que te dijeron, che, te regalo el pan. Ligué un bonobón el otro día. Ah, bueno, ¿viste? Esos son los beneficios de estar a combate. Bueno, muy bien. A ver, ¿con quién seguimos? ¿Vamos con alguien más? ¿Tengo una pregunta ahí, límite de personas? No, no hay límite, son los jefes. No, no, señor. Fue en Ilaúpa, Caballito, como quieran. No, vamos a poner a Luli. Luli, Luli, Luli. Muy bien, 412 es lo que tienen que llegar. Ya está Luli ahí, bendita tú eres, entre todos los hombres. ¿Están deliberando el equipo verde? No, no faltan. Hasta ahora eligieron toda gente del equipo rojo. Pueden elegir a cualquier persona. Está, mirá, Mariana Misty, Leti, las chicas de maquillaje. Está la turca, está peinado. Cualquiera que sea señalado, deben ir a la balanza. Está Tito, ahí, que dicen que comió bastante el fin de semana. Eh, Tito. Tito, dijeron que tenían que poner a la persona más pesada de todo combate y te llamaron. No, mentir. Eso es lo que llamamos. Hola, Titi. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, Laurita, ¿bien? ¿Bien vos? Buenas tardes a la gente en la casa. ¿Todo tranqui? Sí, muy bien. Che, te toca ir a la balanza, Titi. ¿Con micrófono o sin micrófono? Sin micrófono. Sin micrófono. No, perdón, Tito. Sin micrófono. ¿Dónde está el...? Tito así vestido a la balanza. Entonces, Tito que perdió en el desafío del básquet, pero estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca. ¡Upa, la, la! Ahí va Titi. Che, es buen profe, Tito, porque si no es buen profe, es una buena oportunidad, ¿no? Para tomar revancha. ¿Ah, lo quieren? Lo queremos mucho a Tito. Abraza a Tito, ¿verdad? No es necesario, dice Tito. ¿Podemos crear alguien más? Y a May. Vale de liberar en el micrófono, ¿eh? Digo, acá todo puede ser charlado. May, May del equipo rojo. May, May, May. Escucha. Vení, May. Está ocupada la balanza, está como bastante llena. Es como un bondi lleno que tenés que ir y meterte, decir, se me va y necesito subir. Es el rápido. Pero, como sea, a un patito, koala, lo que venga. Arriba, May. Arriba, May, a la balanza que la está rompiendo en el equipo rojo. Bien, pude subir bien, ¿eh? ¿Te la mocaste? Me la banqué, me la banqué. No, estoy teniendo tacto con nadie casi. Que se suban bien todos. Acaba, dice que se suban bien todos. Sí, porque si no es como que pierde peso. Están todos bien arriba de la balanza, por favor, quieto. Uy, Tito está haciendo ligo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos arriba de la balanza. Nada, pero tengo al brasileño atrás. Coco, pisa bien. Coco, pero sonríe. Sí, está Michelle atrás. Pero te está haciendo algo, pero no, escúchame. No, no se te ve mal, no se te ve triste. Abrácense. ¿Migel? Ojo con Tito. Ojo, ¿eh? No, Tito, no voy a hacer nada. Miguel, Miguel, más adentro. Con Bicu, da indicaciones, me encanta. ¿Cómo se siente la situación? Muy incómoda. Muy incómoda. ¿A dónde va este bondi, che? ¿Va por los pasillos del canal? ¿Cómo va? Bicu, te pregunto que te veo ahí como voz de mando. ¿Alguna más? No. No. ¿Te parece que hagamos una respiración de los que están acá arriba? Para que se relajen. Mientras producción, poncha el pesaje. Poneme la música, chicos. Sí, ayúdame, señora Bicu, con la respiración. A que se queden quietos para tomar el peso, por favor. Respiración. Hay que quedarse quietos para empezar. Dale, Tito. Respira. Respiren profundamente, chicos. Exhala. Cerrá los ojos. Tranqui. Mike, no te vas a armar. Quietos, por favor. Miren los pulmones por si falta algún kilito. Ahí va. Jefe. Sí. Jefe. Falta algo. Está bien. Voy a contar de tres a uno y vamos a congelar el peso. Perfecto, jefe. Les pido quietos, por favor, a las personas de la balanza. Tres. Cerrá los ojos. Cerrá, Tito. Relájate. Uno. Sí. Para mí, sí. Pará. A ver. Están, están. Pará, quédense. Quédense ahí. ¿Ya está ok la imagen? Listo. ¿Desenchufo y se caen todos? Sí, claro. A ver. ¡Desenchufo! ¡Chau! ¡Te despido! ¡Chau! Muy bien, el equipo rojo. Y muchas gracias. ¿Estamos? ¿Qué pasa? No, que Tito no se les caiga encima, que el otro día en el básquet casi me matan. ¡Uy! ¡Uy! Acá sí te da sus hititos y se quiera dar. Es verdad, es verdad. Gracias, Tito. Che, vale repetir a la gente que ya eligió el equipo verde, ¿eh? O sea, pueden volver a subir a Tito, que está haciendo un hit en las redes sociales en ese momento. Vamos, Tito. Todos quieren a Tito en sus balanzas. Vamos con el equipo rojo. Jefe. Sí. ¿Cuál es el pesaje que tiene que llegar? Mismo pesaje. Mismo pesaje. 412 kilogramos. Muy bien, espectacular. Che, qué lindas trenzas. Mirá, mirá las trenzas de Belén. Son asesinas. ¿Con quién arrancamos? Dale, arrancamos con Tito. Yo te dije que era su hijo. Era una pizca. Marcaste tendencia. Las redes sociales sos trending topic. ¿Con o sin micrófono? ¿Con o sin micrófono? Sin micrófono, por favor. Y pará, ¿y con capucha puesta? Así como está, está perfecto. ¿Con la capucha puesta? Sí, sí. Con capucha. A ver. Sí, estás lindo. Te lukeaste ahí. Una onda hip-hapero. Tito, te invito a subir. Suba, suba la balanza, Tito. Muy bien, ¿con quién seguimos? Bien, vamos a seguir con Richard. Richard, Richard. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Sabés qué? Richard y Tito. Sí, al cascabo. Como que Richard y Tito. De nuevo a los viejos tiempos. Lo ponemos a los viejos tiempos, en el nuevo a Richard Ford. Sería como, como vos tendrías que ser el guardaespaldas de Richard. Y cuando hacíamos el show, lo subíamos a la tarima. Vení, subí, vamos, cantá, y nosotros estamos así. Ah, claro, vos lo custodías a Richard, sería. Pero suban, suban los dos. Me encanta, Tito, cómo se prende. Mirá, mirá la historia de Tito, ¿no? Qué lindo, Tito. Mirá, ¿quién iba a decir que tu vida iba a terminar en una balanza de combate? Qué lindo. Che, ¿la pasaron lindo en el corte? Todo bien, ¿no? La balanza. Sí. Re cómodo, re cómodo. Y bailamos un poquito, todo. Bailamos un poquito, relajamos. Esto es así. Las tardes de combate son así. Vamos a continuar con el equipo rojo. Y le pregunto a ella. Sí, ahora nos vamos a meter con alguien de la producción. No, venga. Vení, vení, vení. Vamos a buscarla juntos. Bueno, quiero pedir si puede venir Seba, por favor. Seba, ¿cuál Seba? Hay varios Sebas. Precisamente él. Acá, acá. Seba, Janz, que vení, acompáñame. Capo. Por favor, asumo. Capuano, sí, sí. Venga, sí, capo, voy. No, no, dejalo el handy porque es parte de su herramienta de laburo. Dale, sí, sí, sí. ¿Qué están diciendo ahora en el handy? Que Tito está hermoso, Tito está hermoso ahí. Qué garpa. Pará, pará, pará. Seba, pará, vení. Vení, vení. Vení, vení, Seba. Mirá. Me están diciendo que me vaya adelante. Bueno, justamente de eso quiero charlar. De esto quiero charlar. La situación está complicada, por lo que es a Tito y a Richard muy en la punta atrás. Sí o sí te va a tocar adelante. Vos elegí medio de qué lado. Arreglame esto, arreglame esta situación vos. Dije, no quedo otra. Fiste tercero, Seba. No, lo único que te puedo dar es un abrazo. Un abrazo, dame un abrazo. No te doy a mí porque estás diciendo barbaridades y son las cinco de la tarde, Seba. No hiciste lo que no hiciste. Vaya, Seba. Estaba diciendo cosas que no puedo repetir. Bueno, tenemos a un cuarto elegido. Sí. Por favor, Nelson. ¡Nena! Podrá venir. ¡Nena! ¡Encanta! Nelson, es nuestro genio. Genio acá de IFX. Que ellos son los que ponen toda la seguridad en los juegos, los que ponen los arnés. No es argentino. Yo te digo, lo vamos a presentar y va a explotar en las redes. Nelson, al fin. Vamos, vamos a empezar ahí un poquito. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Nelson, ¿de dónde sos para contarle a la gente? De Cuba, Lauri. Bueno, pero hay gente que no sabe. Yo ya sé porque charlamos. De Cuba, gente. ¿Te están viendo por internet o algo? ¿Te están viendo por internet o algo? ¿En Cuba? No creo. ¿Y capaz familia o gente que quedó allá o no? No, no, no creo. No creo. Está un poquito atrasado el tema allá. Está un poco atrasado. Bueno, puede ser. Por acá la gente argentina está chocha. Con vos, Nelson. Te queremos en combate. Y como premio, por tu gran esfuerzo, tu trabajo en combate, por cuidarnos a todos, es subir adelante. ¡Vamos, Nelson! ¡Avanza, chico! Lo quiero mucho, Nelson. ¡Avanza, chico! Siempre quiero que venga a bailar y nunca viene. Bueno, tenemos un pedido más y ya estamos. Bueno, bailen. ¡Ché bailen! ¡Sábanse amigos! ¡Sábanse amigos! ¡Sábanse amigos! Capaz que sí. Capaz que es lo último. Una chica puede ser. ¿Puede ser Orly? ¿Orly? ¿Orly y el francés? ¿Orly y el francés? ¿Orly? ¿Te podemos poner un sombrero o algo? El que quiera. Pasamos sombrero, Gato. Pasamos porque hay muchos hombres. Me parece que te toca al medio. Agarra un sombrero, el que quieras. Ahí va ese. Ahí va. Nuestro francés, Orly. Te llevo. Muchos hombres. Suerte. Háganle un huequito al compañerito. Un abrazo, sí. Háganle un huequito al nuestro compañerito. Perdón, muchachos. ¿Se puede poner todo el peso a full? Ahí va, ahí el centro. Uy, Nelson, te están cagando a pedos porque dicen que este talón tiene que estar bien adentro. Richard, más adentro, por favor. Bien apoyada la planta de los pies, el abrazo, por favor, señores. Preparame, corchito, un lento. Un lento cuando pueda. Preparame. Che, Belu, ¿alguien más? No, estamos, Laurita. Nadie más. Nadie más. ¿Sabés qué? Para relajar, mientras el jefe va viendo el pesaje, tirame un lento. Tirame un lento. Tirame un lento. Lento. Ahí va, chicos. Disfruten. Bien, y mientras tanto, mientras los chicos disfrutan de la música, cuento 3, 2, 1. Un balanceo. Ahí va, mirá. ¿Cómo bailaban lento? ¿Cómo bailaban lento los chicos? Eso, ahí va. Ahí va. Jefe, ¿tenemos el pesaje ya del equipo? Necesito 10 minutos más si me esperan. Ya están los pesos, claro que sí. ¿Lo desenchupo? A ver. ¿Lo desenchupo? ¡Desenchupo, Orly! ¡Lo desenchupo! ¡No, aquí sí! Genios, gracias Nelson, gracias Orly, Sebas, bueno, a Tito y a Richard, por supuesto que también. ¡Jefe! Les recuerdo que el objetivo era llegar a 412 kilogramos. Quien lo haya llegado más cerca se va a llevar estos 10 puntos para su equipo. Che, no me digas que esto lo resolvemos hoy. Ahora mismo. ¿En serio? Ya digo los pesajes, le digo. Me vuelvo loca. El equipo verde llegó a un peso de 416 kilos 300 gramos. Pará, pará, pará. O sea que 4 kilos nada más. Correcto, 4300 para arriba. Muy bien el equipo verde. A ver, alta marca tiene que superar el equipo rojo que ya pone cara larga, se ven complicados. 70 a 50 va el tanteador por 10 puntos, jefe. Correcto, a favor del equipo verde. Sí. Y le digo que el equipo rojo. Sí. Logró un pesaje de 458.600. Juego para el equipo verde. ¡Viene que caer el equipo verde! Sí, sí, sí. Suma 10 puntitos más. Esto queda 80 a 50. Y agarrate porque el miércoles se nomina y se pudre todo.